A continuación tenemos la exposición con David Bollier, académico independiente, escritor y activista de comunes. Es cofundador de Commons Strategies Group, grupo internacional que brinda asesoría sobre comunes. Es editor y estratega para ID3, una empresa de tecnología sin fines de lucro con sede en Boston. Sus áreas de especialidad son los comunes, los medios electrónicos y el internet, derecho de propiedad intelectual, la innovación social en los negocios, la ley y la política pública, la acción ciudadana y el activismo. David Bollier nos acompaña con el tema ¿Puede el Estado tornarse amigable para los comunes? Retos y oportunidades. Bueno, es muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a Michelle por su charla porque realmente es una buena introducción de lo que yo quiero decir. El tip lo que quiero bajar es si el Estado puede hacerse más los retos y oportunidades y se puede hacer más amistoso. Conocemos mucho acerca de la promesa de esta P2P, pero yo creo que un mayor progreso va a tener que ser impedido a menos que podamos dilucidar cómo podemos dar el reconocimiento legal del Estado y soporte del Estado para estos comunes. Estos comunes tienen que salir de las sombras y gozar del asocio del Estado. Esto no es solamente un tema de empoderar a lo común, sino a liberarnos del dominio de los mercados globales existentes a través de la sociedad civil y el Estado. Así que es un tema de empoderar este tipo de producción en maneras que son fácilmente hacer cumplirlos. Pero quiero comenzar para explicar lo que yo veo como la propuesta de valor del commons o común. Creo que es una perspectiva mundial y sensibilidad que está muy diversificada en espíritu y en su análisis. No es realmente una ideología rígida, sino más bien una plantilla abierta, más bien para atraer a todo tipo de gente en el mundo. Yo creo que esto es realmente su fortaleza de que pueda realmente utilizar la diversidad y hacer que esto se mueva. Y también está basado en la realidad que existe ahora. No solamente un tema de abstracción irreal, es práctica y tiene modelos que funcionan exitosamente. Yo creo que las dos ventajas que tiene una historia legal que se data del imperio romano y la carta magna. Y esta historia realmente es muy instructiva para nosotros hoy en día y da credibilidad a lo común o commons como una manera diferente de crear valor. Y P2P también es un marco intelectual muy serio que nos puede permitir para criticar esta cultura y valorar la comunidad que nosotros tenemos para una manera que no tenemos un idioma. Yo creo que este ha sido uno de los problemas del liberalismo político que están cercamente alineado con la ideología del mercado, que realmente no nos ha permitido apreciar las limitaciones sistémicas del capitalismo de mercado como existe hoy en día. Pero P2P ahora nos permite entonces tener una noción más amplia de lo que somos los seres humanos y el tipo de talento y energías y a imaginación que puedan ellos traer a esta empresas, empresas, colectivas, más allá de lo que homoeconómicos, es de lo que decía la economía, de que dicen los economistas, pueden decir que somos. Y luego finalmente P2P nos da una serie de modelos para poder empoderar que en muchas instancias puede pasar, sobrepasar la competencia de las alternativas dadas por el mercado, incluso por el Estado, porque pueden proveernos también con una serie de alternativas de mercado que nos pide que la gente pueda mostrar responsabilidad para aplicar su propia imaginación y talentos. Entonces esto realmente, como Michelle decía, este es un nuevo modelo para imaginar el abastecimiento más inteligente. Pero aquí hay un problema. P2P no es totalmente compatible con las nociones convencionales, tradicionales del Estado liberal moderno. De hecho, trasciende más allá de la gobernabilidad de las democracias representativas dentro del Estado benefactor, obviamente más allá del mercado en sí. Y como resultado, el P2P demanda diferentes ideas de ley y diferentes ideas del individuo y su papel en formular y de hacer cumplir la ley. Entonces, lo que yo pido que nosotros pensemos es cómo el P2P trayendo una nueva paradigma de producción, consumo y gobernabilidad, todo metido en un solo paquete. Y al hacer eso, introducir nuevas categorías de pensamiento, nos lleve hacia nuevos sistemas que necesitamos para reconocer esta realidad y comprender que existe una gran tensión entre estas nuevas modalidades de producción y las categorías legales para reconocer y apoyarlas. Porque parte del problema es que este P2P o Commons basados en estos desafía algunas dicotomías muy profundas de la que está arraigado en el pensamiento actual de que lo público y lo privado son diferentes. La idea de que colectivo e individual son diferentes. La idea de que hay una diferencia entre objetividad o cosas objetivas y cosas subjetivas y como pensamos. La idea de que propiedad privada es lo opuesto total de propiedades libres para tomarse. Bueno, lo común dice que realmente hay una zona media entre todas estas que realmente no es reconocido por estas dualidades. Yo creo que esto es una distinción diferente que debemos entender si vamos a desarrollar sistemas legales o gubernamentales que puedan soportar o apoyar lo común. Es decir, que tenemos que comprender esta nueva modalidad de producción como más que un conjunto de políticas públicas o alternativas económicas y ciertamente más que simplemente mensajes de relaciones públicas. Es realmente una perspectiva mundial muy diferente, una situación ontológica muy diferente de cómo los seres humanos interactúan entre sí y con la naturaleza. Entonces, el desafío de hacerle esto que sea lo común más amistoso con el Estado es de que comprendamos este choque de estas ideas y tomemos esto en cuenta. Yo me metí en este tema un poquito de un libro que yo publiqué el año pasado que se denomina Green Governance, Ecological Survival, Human Rights and the Law of the Commons y lo que queríamos hacer aquí es sugerir la idea de que necesitamos una arquitectura de ley y política pública para apoyar lo común. Nosotros nos enfocamos más en los comunes de recursos naturales, pero hay muchos también lecciones análogas que pueden aplicarse y deberían aplicarse con lo común digital en términos de cómo la ley puede apoyarlo. Y yo creo que primero deberíamos comenzar con la idea de Michelle Barnes con el Estado socio como un nuevo papel para el Estado en lidiar con el común y apoyarlo. Michelle habla acerca de la triarquía del Estado, mercado y lo común. Tenemos que realinear la autoridad al provisionar estas responsabilidades de nuevas maneras. El Estado mantendría sus compromisos para gobiernos representativos en la gestión de los manejos y estos también continuarían produciendo estos servicios y bienes, pero el Estado cambiaría su enfoque para que se haga un Estado socio asistiendo no solamente al sector del mercado, sino también al sector de los comunes para asegurar su bienestar y salud. La razón para esto es que tenemos que reconocer el tremendo valor que el sector social envuye en términos de P2P dentro de su esquema y es tonto para que el Estado no reconozca esto y de hecho para permitir que el mercado se torne tan sobre crecido y predatorio que realmente esté disminuyendo el valor que produce el sector social. Así que yo creo que existe una necesidad afirmativa para que el Estado reconozca que necesita apalancar el valor de el sector P2P basado en común. Pero basado en esta alianza profunda del Estado con capitalismo, muchos Estados del mundo van a resistir a esta idea. Están muy comprometidos con neoliberalismo, pero yo creo que esta resistencia me gustaría pensar que va a más bien suavizarse conforme vea que muchas personas ya no confían en el Estado y ven que el Estado más y más es bueno, es menos capaz y efectivo en lidiar con las necesidades de la gente a través de su sistema centralizado burocrático. Es decir, que el Estado en algún punto va a tener que llegar a términos con la realidad de las redes digitales y el tipo de valor que producen. Yo creo que tenemos solamente una apreciación muy limitada en el Estado para cómo poder realizarlo, porque francamente el Estado moderno tiende a estar sobre invertido en capital global, ignorante o sub invertido en el valor creado por las comunidades sociales. Entonces, de alguna manera tenemos que navegar este asunto, este mar de incertidumbre. El Estado necesita darse cuenta de que tiene limitaciones serias en apalancar este valor directamente porque provee un sistema de precios y este sistema de precios no puede comprender o gestionar toda serie de valor que es muy sutil, que es cualitativo y es a largo plazo en su carácter. Entonces, tiene que comprender que las comunidades digitales pueden producir ese valor y el Estado tienen interés en promocionar ese tipo de valor y necesita también una sociedad que ver que las regulaciones tradicionales en estas pericias y procedimientos técnicos anteriores no van a producir el tipo de valor que las comunidades P2P pueden hacer ahora. Entonces, esto significa, como se pueden imaginar, un cambio muy interesante de la manera en cómo el Estado puede tratar con este común, ya que muchos de estos P2P van a competir con estas prácticas existentes de mercado y esto puede ser también ser que interrumpan, pero al mismo tiempo yo creo que el Estado podría apreciar también que estas alternativas digitales pueden proveer muchos beneficios sociales que al momento ya sea son demasiado onerosos o no pueden producirse a través del mercado. Piensen ustedes cómo Linux y software libre al fines de los 90 ayudó a amansar el poder tremendo que tenía Microsoft en un momento de su tremenda dominancia de mercado al momento. Piensen cómo Open Access en publicación ha amansado el poder y todos los precios tremendos de los grandes editores y acceso abierto ahora es la nueva norma. Piensen ustedes cómo el Bogosphere también ha hecho al periodismo más responsable y diversificado ahora de lo que era en el era de los periódicos monopólicos. Así que yo creo que el Estado tiene que comprender que puede beneficiarse de apalancar esta producción P2P basado en comunes. En Estados Unidos he tenido una serie de ejemplos de los denominados Government 2.0 en donde tratan de utilizar redes sociales y otras cosas como crowdsourcing para tratar de mejorar también la burocracia tradicional del gobierno. Por ejemplo, la oficina de patentes de Estados Unidos tiene también un sistema P2P en donde invitan que la gente pueda tercerizar artes para aplicaciones, solicitudes de patentes para tratar de mostrar que ciertas solicitudes de patentes no son tan fuertes o válidas como tal vez podrían serlo, que ha mejorado claro la calidad de las patentes en sí. O pueden considerar también como la comunidad de inteligencia estadounidense realmente ha visto que necesita salirse de sus hilos burocráticos y ha desarrollado su propia intelipidia, que es un reconocimiento de que las redes sociales es algo que el gobierno pueda utilizar también. Entonces también a veces eso sí, de una manera tal vez un poco más regresiva o de maneras antisociales quizá, bueno, pero ese es otro tema. Mi punto en todo caso es que más allá de cualquier tipo de consideraciones ideológicas, el Estado burocrático centralizado de alguna manera tiene que desarrollar una manera de lidiar con el mundo de P2P. Pero este es un desafío debido a las grandes extensiones que existen entre instituciones centralizadas y redes distribuidas que no computa realmente dentro de la política moderna. En los estados modernos ven a los individuos, pero realmente raramente ve intereses colectivos o derechos grupales de la manera en que P2P producen. Están demasiado comprometidos a las burocracias teniendo que tengan todo el conocimiento y piensan que pueden tener el mejor conocimiento y aplicar la mejor pericia y que esto cuidará de todos los problemas. Pero nosotros hemos visto claro que tan frágil e ignorante es la burocracia centralizada pueden ser y cuán robustas y flexibles y tan robustas pueden ser las redes sociales. A menos que el Estado pueda hacer algún tipo de asocio con estas redes, va a enfrentarse al tipo de grandes desafíos a su autoridad que nosotros vimos en Egipto, España, Grecia, incluso en Estados Unidos durante otros movimientos. Bueno, entonces el tema es la pregunta es cómo podemos estos diferentes sistemas de gobernabilidad ser puenteadas. Bueno, yo pienso que uno de los grandes desafíos que tenemos que comenzar a pensar acerca de una nueva arquitectura de la ley y políticas para apoyar los comunes digitales. Leyes y políticas públicas tienen que reconocer y apoyar todos los P2P que existen ahora y ayudar a crear nuevos. Entonces esto como mínimo requiere un compromiso para redes y ensayo error. Es decir, que ningún tipo de proveedor del telecom o gobierno, por ejemplo, puede discriminar en la transmisión de datos. Así que todos los nuevos e innovadores pueden también tener un campo igualitario en el cual competir. Pero no quiero hablar de las complejidades ahora, pero si no estoy asociado con otra arranque en Massachusetts que llama IBQ y ellos están desarrollando un nuevo protocolo para el internet que permiten a estos controles de usuarios de información personal a través de identidades seguras. Y esto permitiría la formación de nuevos tipos de lo que ellos llaman marcos de computación confiables para instituciones digitales. Ya sea que IBQ pueda seguir con esto adelante. Este es realmente el futuro de las redes electrónicas. Nuevos tipos de instituciones digitales desde abajo hacia arriba que se autoorganizan. Creo que es en el interés del Estado reconocer y desarrollar una relación con este tipo de redes. Y ese también es el interés de estas comunidades de tener también el reconocimiento y personalidad legal que solamente puede proveer el Estado. Tengo dos sugerencias en cuanto a cómo el Estado puede apalancar esta producción como un P2P. Uno es a través de social chartering. Como ustedes saben, el Estado también hace una incorporación de las corporaciones ostentosa, ostensiblemente, porque están sirviendo diferentes intereses públicos. Y por eso es lo que tenemos también este poder y autoridad pública incorporada. Entonces, pero por qué no tenemos esto también con P2P? Porque estas redes basadas en P2P también están sirviendo a muchas funciones públicas importantes también. Yo creo que la idea propuestas por James Gilliam de desarrollar unas redes sociales o más bien dicho incorporaciones sociales y ayudarían a mejorar también el stewardship local para que la gente sea más responsable y que se involucre más. Y apalancaría también la innovación de todo lo que puede venir a través de redes distribuidas. Y esta es una de las áreas que yo creo que de innovación legal en donde yo creo que tenemos que echarle un mayor vistazo. La otro tema también tiene que ver como cómo podemos sobrever y asegurar que estas redes P2P también incorporadas estén desempeñándose responsablemente. Y yo creo aquí que realmente existe una respuesta interesante que mi colega John Kupinger ha propuesto que debemos tener también APIs gubernamentales en donde hemos visto como grandes redes de comunidades enteras se han auto organizado en torno a APIs para iPhones y otras plataformas. Pero por qué no podría el gobierno utilizar APIs como una manera de recabar datos de rendimiento de un P2P y luego auditar y hacer cumplir sus acciones en tiempo real a través de lo que informen a través de la API. El punto sería para que el gobierno pueda emitir unos estándares de rendimiento que podrían ser monitoreados y revisados a través de APIs. Pero la comunidad desde comunes tendría una gran autoridad para desarrollar su propia innovación de redes y esto sería más efectivo y eficiente que grandes burocracias bultosas que muy a menudo no son efectivas en hacer cumplir sus reglas. Pero también autorizaría y apoyaría a redes dentro para contribuir su valor agregado propio. Yo creo que realmente hay ideas muy importantes aquí en gobernabilidad utilizando APIs como una manera de promocionar estas innovaciones a través de P2P. Así que estas son mis ideas acerca de esto. Yo creo que estas pueden contribuirse a las grandes mayores discusiones que tienen en esta conferencia. Quiero agradecerles por invitarme a participar a largo distancia. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. We're going to have a question and answer question via internet. So those of you who would like to have a question, please raise your hand and we'd be happy to translate this for the gentleman. Is there any question that anybody would like to ask of our distinguished speaker? I believe everybody's a little shy right now. So, okay, my question is, has to do with handling all of this without hierarchies, without any control, as you mentioned. Bueno, de hecho, hay una tensión entre el control de burocracias y los controles autoorganizados de las redes. Yo creo que desde la perspectiva de la burocracias, la naturaleza fuera de control de las redes parece muy amenazante, pero creo que es una manera de control y estabilidad que realmente tiene que ser cultivada y reconocida, ¿no? Porque es tan poderosa realmente y puede contribuir tanto que las burocracias en sí no pueden hacerlo. Gracias. Any other question, please? Anybody? Okay, if we don't have any other questions, we'd like to thank David Bonnier, independent writer, and our very distinguished speaker. Thank you very much. Thank you.